Como sabéis, ha tenido lugar esta mañana la reunión del Observatorio de Convivencia Escolar, en la que hemos presentado el informe de convivencia escolar en Castilla y León del curso 15-16, o sea, por tanto, del curso pasado. Quería destacar tres ideas fundamentales y luego nos sometemos a vuestras preguntas. Me acompañan Miguel Vega, director de Política Educativa, y Ignacio Recio, que es el responsable de Convivencia en Castilla y León desde hace muchos años y, por cierto, uno de los mejores expertos nacionales en esta materia. Bueno, primera idea, el sistema educativo de Castilla y León es seguro, cuenta con aulas seguras. Gracias. Hemos estudiado, hemos hecho un análisis con otro gran experto nacional en materia de convivencia, que es José María Avilés, profesor en el Instituto Parque Sol, y a resultados del cual ha concluido que el grado de satisfacción de la comunidad educativa, de los profesores, de los alumnos, de las familias, sobre el nivel de seguridad, de orden, de respeto en las aulas, es alto o muy alto. Por tanto, no se percibe como un problema especialmente sistemático o extendido, el de la inseguridad, al revés. Contamos con un sistema seguro. Y ligado a eso, por supuesto, esto genera confianza en las familias. Y es que hay mucho trabajo, mucho trabajo que quizá no todas las personas conozcan, ¿no? Sobre todo, las personas que tenemos ya cierta edad, no teníamos escuelas ni institutos con trabajo de convivencia, como se tiene en la actualidad. Una persona, no sé, incluso de los que estéis aquí presentes, por las edades que tenéis, si tuvisteis estos servicios que hoy en día tienen nuestros escolares. Es decir, para muchas personas que nos escuchen, que nos vean o que nos lean, estoy seguro que no saben lo que se hace en los centros, y se hace muchísimo. Cada centro, Castilla y León, por poner solo algunos ejemplos, de lo que ya se viene haciendo hasta ahora, desde hace más de 10 años, porque sabéis que en esto también Castilla y León fue pionera en España, y hemos servido de ejemplo de invitación a muchas otras comunidades. Por ejemplo, cada centro tiene un plan de convivencia escolar, anual, en el que se planifican acciones, acciones de todo tipo, específicas de ese centro. Cada centro tiene un coordinador de convivencia, un profesor. Hay también una comisión de convivencia. Hay varios alumnos que son alumnos mediadores, que ayudan a evitar conflictos, a prevenirlos, median entre sus compañeros, que es una medida muy eficaz, tenemos acciones de formación con ellos. Yo estuve no hace mucho en una de ellas, en Vallolid, en todas las provincias, es una delicia, porque además es muy educativo para los propios alumnos que trabajan como mediadores, son elegidos por sus compañeros. O sea, son alumnos con carisma, que utilizan o emplean su carisma para aliviar posibles tensiones. Tenemos programas de acogida a nuevos alumnos. También en muchos centros hay programas de alumnos mayores que son mentores de otros más pequeños. Hay muchas actividades de formación con profesores. Por supuesto, tenemos muchas actividades de mediación y reeducación con alumnos que, en un momento determinado, alteran la convivencia de muchas maneras. Y a toda esta panoplia de medidas, que son amplias, como sabéis, desde noviembre añadimos otra, que es un servicio que cuentan nuestros escolares, que es el teléfono que ha puesto en marcha el Ministerio contra la violencia escolar. Desde 1 de noviembre que se puso en marcha, a principios de noviembre, hasta hoy, casi dos meses, ayer el ministro hizo públicas unas cifras, unos cuantos miles de casos en España. Concretamente, en Castilla y León, hemos tenido cuatro, o sea, nos han derivado el servicio del Gobierno central, del Ministerio, que atiende ese teléfono, luego lo deriva a la comunidad autónoma respectiva, que es la competente. Nos han derivado cuatro casos, o sea, de esos miles de casos que hay en España, cuatro son nuestros, que además eran casos que ya conocíamos, que ya estábamos trabajando con nuestro protocolo de actuación. Una vez que nos ponen en conocimiento el caso, lo tratamos como si fuera un caso detectado por nosotros directamente. O sea, que aquí la intervención del Gobierno central se limita a informarnos o a ser la puerta de entrada de la denuncia o de la queja o de la llamada de atención. Bueno, os han pasado los datos, los tenéis ahí. Podemos distinguir tres tipos de datos, incidencias, alteraciones de convivencia, por tanto, todas ellas, desde las más graves a las más leves. En el curso pasado hubo 14.659, llamamos disrupciones, disrupciones. De repente un chico que pega una patada al mobiliario o que insulta gravemente en clase, todo tipo de incidencias, desde las más leves a las más gruesas. 14.659, lo que afecta al 3,53% del alumnado. De nuevo estamos diciendo, bueno, son casos bastante limitados. Son muchos. 14.659 son incidencias, o sea, disrupciones, pero son limitadas. El 3,53% del alumnado. Además han disminuido respecto del año pasado, un 16%, bastante. O sea, que el volumen global de disrupciones ha disminuido. Luego distinguimos en un segundo lugar aquellas incidencias más graves que llamamos incidencias. Así, sin más, que tienen alguna gravedad. Ha habido 8.111 casos. Eso afecta al 2,32% de los alumnos. Hay que destacar aquí que se produce bastante multirreincidencia por parte de los actores de estas faltas a la convivencia. Y por último, los casos de acoso. Y de nuevo tenemos que recordar que el acoso no es cualquier tipo de violencia, es la forma de acoso más grave. Por un lado es un acoso entre iguales, entre compañeros. Es un acoso sistemático, por tanto, no coyuntural, por tanto, no puntual, sino sostenido en el tiempo. Y además, sostenido sobre un cierto prevalimiento o cierta idea de superioridad del agresor, sobre la víctima, de superioridad psicológica, de todo tipo. El ejercicio de un cierto tipo de dominio sobre la víctima. Por tanto, son casos lo más graves. Son lo más graves y son los que más nos preocupan. Nos preocupan todos. Pero fijaros, los casos de acoso o de bullying son... Este año ha habido 56 acosos confirmados. Ahí también tenéis los denunciados, que han sido bastantes más, pero luego después de la depuración. Una cosa es cómo el alumno o las familias perciban la situación de violencia. Y otra cosa es, efectivamente, el grado de gravedad de la violencia. Eso se determina por todo el mecanismo, el protocolo que tenemos de actuación. Entonces, confirmados, el curso pasado, 56. Casi todos son de los cursos primero o segundo de la ESO, como siempre. Fijaros, el curso anterior hubo 32 casos de acoso confirmados. Si os recordáis, el año pasado nos propusimos un cambio de enfoque, una manera distinta de abordar esta situación de los acosos. Bueno, también ya dijimos, cuidado, porque el acoso no puede colapsar toda la violencia. Son los casos más graves, pero no son los únicos, ni son los más numerosos. Pero, sobre todo, dijimos, nos preocupa mucho el acoso invisible, el acoso no detectado, porque todos percibimos que el año pasado, y el anterior, y el anterior, y el anterior, y hubo un año que casi no hubo ni un acoso confirmado. Sin embargo, hubo, tenemos conciencia o intuimos que hay acoso. Posiblemente, a lo mejor, estaría en otra categoría, etc. Pero bullying, bullying hay, y hay mucho, y hay bullying, bueno, mucho, mucho más del que detectamos, me refiero. Lo que podríamos decir, la cifra negra de bullying es mayor. Entonces, fijaros que dar una cifra de acoso es una verdad incómoda sobre el sistema escolar, porque es una realidad que no nos gustaría reconocer a nadie. No nos gustaría que se produzca, porque el daño potencial o real a la víctima es extraordinario. Puede llegar, incluso, a que la víctima ponga fin a su vida, como ha ocurrido en algunas ocasiones. Pero son daños devastadores, potencialmente devastadores. O sea, por tanto, es una verdad incómoda. Nos gustaría que acoso hubiera cero, cero, ¿no? Pero el caso es que eso no se da, porque, claro, tenemos más de 400.000 alumnos en el sistema de Castilla y León. Bueno, menores, en la obligatoria, pues, en torno a cerca de 300.000, o más, en fin, por ahí. Entonces, nos propusimos hacer aflorar, detectarlo mejor. Por tanto, han crecido los casos del año pasado, 32, este año, 56. La cuestión es, es que en este año ha habido más acoso. Nuestra interpretación es, no ha habido más acoso, solo que hemos conseguido detectarlo mejor. Y, en ese sentido, estamos contentos por detectar el acoso. Y queremos seguir en esta línea. A veces, los propios colegios son reacios a enfrentar la gravedad de ciertas conductas. Y, a veces, pues, cuesta reconocer esta verdad incómoda. Pero tenemos que afrontarla, porque si no reconocemos la verdad incómoda, no podemos manejarla. No podemos dar herramientas a la víctima y no podemos proceder a reeducar al agresor. Bueno, estos son los datos. Para el curso pasado, en el informe no aparecen desagregados las causas del acoso o de la violencia. Porque es algo que nos propusimos el curso pasado, en el último reunión del observatorio, pero fue en abril. Hemos hecho las modificaciones correspondientes, informática, la aplicación informática, y está ya produciéndose. Tendremos unos primeros datos de avance para el primer trimestre, en febrero-marzo, y los globales para el curso pasado. Esto también nos parece clave. O sea, en los próximos informes, en el informe del próximo curso, vamos a saber las causas de estos acosos. Si hay una discriminación de género, una discriminación por orientación sexual, o por identidad sexual, o racista, o xenófoba, o porque el alumno es ultra tímido, o por apariencia física, que está gordo, o que está delgado, o que es alto, o que es bajo. En fin, las causas que se den. Y esto nos va a permitir luego afinar mucho más en la solución del asunto. Bueno, ¿qué tenemos nuevo? Presentamos algunas novedades, ¿no? Tenemos un sistema que, como digo, es seguro, fundamentalmente seguro, con algunos casos, pero queremos afinar todavía más. ¿Qué presentamos? Pues hemos presentado un protocolo ya codificado de actuación en caso de acoso o bullying, que, por un lado, actualiza, mejora, completa. Esta es un borrador de protocolo que estamos ahora hablando con la fiscalía de menores, estamos hablando con los padres, estamos hablando con los sindicatos, con todos los actores relevantes de la comunidad escolar. Por supuesto, con nuestros propios directores, inspectores, etc. Vamos a tener, por tanto, un protocolo de tal manera que todo profesor va a saber exactamente, tendría que saberlo ya, pero va a saber exactamente qué pasos dar cuando se enfrenta a una situación de alteración de conveniencia grave, que es el acoso. También presentamos como novedad un borrador de protocolo contra las agresiones al profesorado. Hace tiempo ya que estamos embarcados en resalzar o enfatizar la dignidad social de nuestro profesorado y también la máxima protección. No podemos decir que las cifras no arrojan, no son muy altas, no tenemos una situación de alarma. Nuestros alumnos respetan normalmente al profesorado, pero el año pasado tuvimos, en el curso 2014-2015, 617 agresiones al profesorado o personal que trabaja en nuestros centros escolares, pensemos cocineros, bedeles, etc. 617. Este año, el curso pasado, 2015-2016, pasaron a 700. Hace dos cursos fueron 752. O sea, que están oscilando en torno a 600-700 agresiones al año por curso académico. Nos parece que tenemos que reaccionar, tenemos que ofrecer aún más seguridad a nuestro profesorado en el desempeño de su labor. Básicamente, otorgamos asistencia psicológica, si la desean, asistencia jurídica, si la desean, de modo gratuito. Y, por supuesto, establecemos los pasos a dar y establecemos un sistema institucional de apoyo al profesor, a cualquier profesor, en cualquier situación. Luego, estamos en el protocolo de acoso y, en general, de convivencia, no solo de acoso. Estamos con esta estrategia par, de la que ya hablamos el año pasado. P, parar inmediatamente la agresión, clave, tomar medidas urgentes. A, es atender a la víctima, empoderarla. Y R, reeducar al agresor. Como sabéis, ya se trabaja con los agresores de muchas maneras, a veces imponiendo sanciones. Otras veces, se trabaja a través de la mediación y con acuerdos de reeducación. Para el próximo curso, nos proponemos, porque este es un tema muy clave, las familias, otra verdad incómoda, Las familias están preocupadas porque sus hijos en edad escolar no sufran, no sean víctimas de agresión. Pero las familias no suelen ponerse en la piel o no suelen caer en la cuenta de que también los agresores tienen familia. O sea, las familias no quieren ver que a lo mejor sus hijos son los agresores. Porque, evidentemente, los agresores son también nuestros escolares. Y hay que trabajar con ellos, porque son menores, porque están bajo nuestra jurisdicción, bajo la función que nos encomienda la sociedad, que es educar. Y porque además es lo más inteligente, en la medida que consigamos que un agresor comprenda la naturaleza de su acción y pare, pues eso va a evitar que vuelva a repetir su conducta en el futuro. Y esto es clave. Entonces, en este sentido, para este curso vamos a ir implementando el método KIVA. Como sabéis, el método KIVA en realidad no es una palabra, sino un acrónimo de dos palabras finlandesas que significa parar en la cosa escolar. Es un método que viene de Finlandia, que ha tenido mucho éxito allí, que se está generalizando en el planeta y que tiene que ver con dar herramientas a la clase, a los propios compañeros, para que ayuden a la víctima y que también ayuden al agresor a que cese en su acción. Está dentro de lo que se enmarca, lo que se llama justicia restaurativa. Es clave que los compañeros de los alumnos que agreden o son agredidos no se muestren neutrales o incluso tengan miedo, sino que participen activamente en la búsqueda de la solución, tanto en el empoderamiento de la víctima como en la reeducación del agresor. Vamos a dar pasos en ese sentido. Y por último, nos preocupa también especialmente el ciberacoso. El ciberacoso escolar está comprendido dentro de nuestros protocolos actuales, pero pensamos que requiere un abordaje más específico porque el ciberacoso significa la prolongación en el tiempo del acoso escolar. En el acoso tradicional, el agresor se iba a su casa, en algún momento la víctima iba a su casa, pero ahora tenemos el problema de que con el uso del dispositivo móvil, normalmente el teléfono inteligente, que nuestros escolares tienen desde muy temprana edad, prácticamente es un regalo estándar en la comunión, porque los padres quieren controlar a sus hijos, y eso es legítimo, pero a la vez abren una ventana al descontrol de sus hijos por otro camino. O sea, en realidad, el desafío que tenemos todo el sistema educativo y que tenemos todas las familias es educar en el uso del móvil también. Luego, nosotros además, como sistema educativo, tenemos otro desafío específico, que es utilizar el móvil para educar con fines educativos. Pero eso ya es otro paso, que también en el tránsito de la escuela analógica a la digital tenemos que ir dando, tenemos que dar, porque incluso los adolescentes pueden usar el móvil cinco horas, seis horas al día. De esas cinco o seis horas, ninguna es con fines educativos y, en algunos casos, están expuestos a todo tipo de situaciones de riesgo que nos preocupan. Cuando hay ciberacoso, el acosador está acosando 24 horas, 7 días a la semana. Es un acoso 24-7. Se prolonga la situación de acoso, se agrava, etc. Entonces, para este año, para este curso, nos proponemos diagnosticar el ciberacoso en nuestras aulas. Porque el informe habla de acoso en general, pero no hemos enfocado específicamente el ciberacoso escolar, que es un fenómeno creciente, de contornos imprecisos, difíciles y de difícil abordaje. Pero, en todo caso, requiere terapia, requiere educación. Esto es lo que quería contaros, básicamente. Bueno, la reunión ha ido muy bien. Las personas que han participado han hecho muchísimas aportaciones muy interesantes, desde la necesidad de atender particularmente la convivencia en la formación profesional básica, que, efectivamente, ahí hay un nudo, también coincide con las edades. A veces, los programas de convivencia llegan con dificultad a la FP, también las necesidades especiales, incluso una representante de la UNSA nos habló de que sería muy interesante que las universidades establecieran también sus propios protocolos de convivencia, que, con las adaptaciones que requirieran ellos, también se plantearan esta nueva situación. Como sabéis, esto es algo que tiene que hacer cada universidad, en virtud del principio de autonomía universitaria, que no podemos imponer desde la Junta, pero es más que razonable, desde luego nos parece muy razonable, que también las universidades enfrenten esta situación y muchas otras ideas que vamos a tener en cuenta.